Acompáñanos todas las noches, seguinos, siempre hay algo para informarte, siempre hay algo para decirte Y te cuento que hay muchos que no te lo quieren contar Fin, espacio publicitario Radio La Voz Radio La Voz Radio La Voz 2 de la tarde, 2 minutos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, acá nos estamos reencontrando No me fue, no me fui Me da gusto estar acá acompañándolos a ustedes Estamos compartiendo vivencias Yo les digo que he contado varias veces hasta 10 Porque como uno acumula una semana y pico cosas que pasan en nuestro país, en mi país Realmente estamos un poco recargados de neuronas, de nervios, de ansiedades Pero lo vamos a ir desgranando, así que hoy aguantenme, me tienen que bancar un poquito Les recuerdo por cualquier cosita, se aceptan disidencias y debates El número de la radio, línea directa, 45007 El whatsapp 416371 Y mi celular, para insultarme más quedamente, 15513912 Vamos a comenzar con dos cositas Una para ir preludeando la recarga de cosas que uno escucha, ve, siente y comparte Y la verdad que estoy muy agotado, esto lo he dicho y lo voy a seguir reiterando continuamente Cuando en un país, durante años, nos han hecho creer que las palabras autoridad, orden, respeto, límites, estímulos y castigos Son como malas palabras Estamos en el horno Y en este país, gracias a muchos años, a décadas diría yo La última, la década del Frente para la Vergüenza Perdón, perdón, me equivoqué Del Frente para la Venganza Ay, no me sale El Frente para la Violencia No, tampoco era eso El Frente para lo Voluptuoso No, tampoco El Frente para la Victoria, me acordé Sobre todo esta última década Y viendo ahora hablar a muchos que estuvieron ahí Sobre todo a la Princesa, ya no en el trono Hablar realmente, cada vez me da más bronca Por los 68 años vividos en este país Por compañeros caídos en épocas de la dictadura Y por muchas cosas que nos pasan todos los días, ¿no? Y hoy en día uno pensando en sus hijos y sus nietos Reitero La base de un país son autoridad No autoritarismo, ¿eh? Autoridad, orden, respeto, límites, estímulos y castigos Perdón, por favor, gracias, me equivoqué, permiso No son malas palabras, ¿eh? Empecemos a formar nuevamente Y vamos a despuntar este bloquecito Hoy no vamos a tener tiempo de todo lo que tengo, ¿por qué? Pero luego, bueno, el jueves completamos el partido, digamos Una lecturita 15 días sin una reflexión Se llama Darse cuenta Un aprendizaje difícil Algún día, algún sábado la he leído por acá Pero creo que hoy más que nunca Hay que volver a repensar Esta lectura está inspirada En un poema de un monje tibetano Se llamaba Rinpoche Y, bueno, por supuesto está actualizada y reescrita, ¿no? Darse cuenta Me levanto una mañana Salgo de mi casa Hay un pozo en la vereda No lo veo y me caigo en él Día siguiente Salgo de mi casa Me olvido que hay un pozo en la vereda Vuelvo a caer en él Tercer día Salgo de mi casa Tratando de acordarme Que hay un pozo en la vereda Sin embargo, no lo recuerdo Y caigo en él Cuarto día Salgo de mi casa Tratando de acordarme Del pozo en la vereda Lo recuerdo Y a pesar de eso No veo el pozo Y caigo en él Quinto día Salgo de mi casa Recuerdo que tengo que tener presente El pozo en la vereda Camino mirando el piso Y lo veo Y soy tonto A pesar de verlo Caigo en él Sexto día Salgo de mi casa Recuerdo el pozo en la vereda Voy buscándolo con la vista Lo ubico Lo veo Intento saltarlo Pero salto mal Y caigo en él Séptimo día Salgo de mi casa Veo el pozo Tomo carrera Salto Rozo con la punta De mis pies El borde del otro lado Pero no es suficiente Y caigo en él Octavo día Salgo de mi casa Veo el pozo Tomo carrera Salto Llego al otro lado Me siento tan orgulloso De haberlo conseguido Que festejo Dando saltos de alegría Y al hacerlo Caigo de nuevo en el pozo Noveno día Salgo de mi casa Veo el pozo Tomo carrera Lo salto Y sigo mi camino Décimo día Me doy cuenta Recién hoy Pero recién hoy Que es más cómodo Y seguro Caminar Por la vereda De enfrente Y qué nos pasa A los argentinos Yo como mensaje Te diría Y si hoy Estuviera A cargo De alumnos También trataría De infundirles Y a los jóvenes Elige la vereda Elige la vereda Donde te puedan esperar No los pozos Sino los valores Las convicciones Los principios La dignidad Los basamentos éticos La verdad Y el respeto O tal vez Preferimos Seguir cayendo En el pozo Y creo Al día de hoy Que los argentinos Desde hace Mucho tiempo Queremos Seguir cayendo En el pozo ¿Le parece bien Un temita Y empezamos A desgranar Y hacer catarsis Psicológica? ¡Gracias! 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 Dos de la tarde Doce minutos ¡Gracias! 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 Dos de la tarde ¡Gracias! 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 Muy bien Seguimos después De escuchar a Evangelis En Antártica Lindo tema Vamos a empezar Yo después les pago La catarsis psicológica Con algunas cositas ¿No? Distintas consideraciones Que uno va cargando Se pueden Reitero Que en democracia Se pueden compartir O no compartir Uno expresa Lo que siente El otro día Me quedé pensando A raíz de una noticia Que un tal Señor Nisman Fue y parece Que ya está Definidamente Casi O popularmente Y A nivel De investigación Decretado El tema De que fue asesinado De que fue asesinado En enero Del 2015 Me puse a pensar ¿No? Estamos prácticamente En junio Del 2018 Un magnicidio Vergonzoso Del cual Todos miran Para otro lado Y esto Y esto Y esto en un país Que pretende ser Normal Es una normalidad Total Segundo punto Y acá me sale Un poco el maestro De adentro ¿No? Y el padre Ahora el abuelo Pero los nenes Son muy chiquitos Todavía El mayor Tiene tres años Así que Vi Unas Imágenes En Japón Donde Donde Mostraban A chicos Que desde el primer grado Junto a su maestra O maestro Todos los días Cuando terminaban Las clases Limpiaban Yo diría Hasta lustraban Sus clases Sus aulas Y los patios Del colegio En Japón Esto lo vi Hace una semana Y un poco El lema es A la tarde O al día siguiente Según el turno Tiene que quedar Esto Como lo encontraron Y todos los chicos O jóvenes Chiquitos Desde Seis Siete Ocho años En adelante Ustedes tenían Que verlo Limpiando Y como El primero Que limpiaba Y haciaba Absolutamente Todo Y emprolijaba Absolutamente Todo Era el docente A cargo De esa aula Después A raíz De eso Veo Un Mensaje En las redes Al Canal Que pasó Esas imágenes De una Señora Que decía Eso es Explotación De chicos Y a mí Después Lo pensé Pero lo primero Que me salió Qué idiota Que es esta tipa Qué pedazo De idiota Y Fui un poco A mis recuerdos Yo soy Yo soy exalumno Y docente De colegio De Don Bosco De la obra Salesiana Pero también Me acuerdo De mis cuatro Primeros grados En la primaria Me recuerdo Me recuerdo Me recuerdo hasta De mis maestras En la escuela Pública Y qué hacíamos Todo Lo mismo que ahora Vi De los chicos En Japón Exactamente Lo mismo Y también Recordé Mi paso Como docente Y Muchos Se acordarán Acá Daniel El operador No Porque es un pibe De 15 años Muy joven Pero muchos Se acordarán De esos pupitres De madera ¿Te acordás Daniel Que tenían Hasta el tintero De porcelana En un agujerito Ahí por ahí Este Y yo como maestro Como docente Dedicaba Los últimos Dos días De la última semana Hasta lijar Los pupitres Para los que vinieran El año siguiente Al nuevo ciclo Encontraran Todo absolutamente Limpio Y me recuerdo Durante el año Que nadie Se volvía A su casa Aunque tocara El timbre La campana La pitoneta O lo que fuera Sin que se levantaran Los papeles Del piso Que Laura Porque los que venían El personal De maestranza Esa también Era una enseñanza Que venía a limpiar No eran sirvientes De nadie Era gente Que cumplía Con su trabajo Y yo no tenía Ningún alumno Ni el maestro Tenía derecho A dejar un papel En el piso Para eso Hay un cesto De residuos Un cesto de basura En cada aula Y ninguno De mis alumnos Se volvió loco Hay algunos Que Hoy ya los veo Cuarentones Cincuentones Y se acuerdan De eso Y nadie Se turbó Ni quedó Con las neuronas Gastadas Por limpiar El aula Nosotros teníamos Doble escolaridad Incluso en el secundario Recuerdo Recuerdo que Cuando terminaba Lo que se llamaba El recreo largo Del mediodía Porque había Medio pupilos Y todo Una hora y pico De recreo largo Hasta tomar El turno De la tarde Hasta limpiábamos El patio No es que lo barriésemos O lo baldeáramos Simplemente levantábamos Los papeles No podía quedar nada Porque es un tema De educación Y cuando yo El otro día veo Alguien que habla De explotación infantil No, es educación infantil A veces Mis hijos se ríen Porque En casa Eran los abuelos Mi señora yo Y los cuatro chicos Éramos muchos Y al final Con los abuelos Era una casa grande Tratábamos de comer juntos Y demás Y Mis hijos Se acuerdan Porque les comenté Esto que había visto Que había una lista En la cocina De lunes A domingo Yo me había anotado Con dos días Para lavar Los platos Y limpiar la cocina Y todos los demás Y mi señora Tenían un día más Un día cada uno Y al que le tocaba Le tocaba Y el que era chico Aprendía a lavar un plato Después Si había que retocarlo Lo hacíamos nosotros Pero eso no es Explotación infantil Pedazo de tarada ¿Eh? Rejurgente Porque hay tarados Que son rejurgente Eso es simplemente Educar En el respeto Al otro Pero sobre todo ¿Saben qué? Educar En el respeto A uno mismo Porque uno Cumple una tarea Porque yo tengo Que dejar Que otros Hagan O limpien Lo que yo también Colaboré a ensuciar Y si hacemos Un trabajo Mancomunado Y aprendemos A vivir Y a compartir A gozar Y si es necesario A trabajar en familia ¿Por qué? Explotación ¿De qué? Así estamos ¿Eh? ¿Cómo estamos? Qué bronca Dios mío A veces uno Cuando veo esas cosas Digo Por algo Hemos llegado A donde hemos llegado Necochea Dos cositas de Necochea Porque no las quiero dejar Es un La verdad que estamos En una joyita ¿No? Yo me acuerdo De lo Yo hace 15 años Que vivo acá Nada más Así que no es que Soy un necochense De nacimiento Pero hace 15 años Y aprendí a querer A Necochea Y aprendí a ver Que los mismos necochenses Muchas veces Actúan En contra De la misma Ciudad Donde nacieron Y si les gusta Les gusta Y si no les gusta Me ne frega Como diría Mi abuela Joaquina Sant'Angelo ¿No es cierto? Este Freiler ¿Vieron este camarista? Este que curró A lo loco Que es de justicia Legítima Y todo eso Yo digo La flauta Con Necochea ¿No? Hemos tenido A Pórcaro Que yo como tan No le digo Porca miseria Hemos tenido A Sirigliano No el de la vidrería Sino el Sirigliano Ese de Jaime De los ferrocarriles Que ahora tienen Una casa No sé Con todo lujo Ahí en el parque En el Médano Y ahora Freiler Digo Tipos que están En la justicia Como este Freiler Que no puede justificar Absolutamente Prácticamente Nada De lo que tiene Por los ingresos Simplemente Les digo Para los que por ahí Conocen El Conurbano Frente a la Quinta de Olivo Tiene una casa De 1200 metros cuadrados Yo pasé Por ahí Por la avenida Y se ve perfectamente ¿No? Digo Que lástima ¿No? De pronto Que así como nos Podemos alegrar Por mucha gente Positiva Y que hace cosas Buenísimas En Necochea También esto Para tenerlo en cuenta Y cuando yo anotaba Estos apuntecitos A la rápida Recordé también En un momento Que estaba el corrupto Ese hoy procesado Ese atorrante De vudú Que viene del partido De Alzogaray ¿Eh? Y Digamos Cuando uno estaba En la facultad Más o menos Los iba conociendo Este El que dio La dirección En un médano Este atorrante Que falsificó Los papeles De un coche Para no dejarle nada A la mujer Cuando se separó Este atorrante Yo recuerdo Que también venía Acá en el coche Y lo festejaban ¿Se acuerda Cómo era la canción Daniel? Arde la ciudad Que cantaba Este monigote ¿Eh? Que espero Y no sé por qué Todavía no está preso ¿Será que la justicia Argentina También pone en cana Al que por ahí Está tirado en la calle Y pide limosna Y no pone en cana A estos chorros Que se afanaron Absolutamente todo Y que hoy Viven nadando En oro Cuando tendrían Que devolver Absolutamente todo Cuarta de las cosas Por las cuales Estoy recargado Voy a hacer Seis ahora Y seis después De la próxima Y discúlpeme Sírvame de catarsis Y después le pago La terapia El otro día Escuché a Carlotto Con el tema Este del desfile Militar Esta estupidez Este Yo era chiquito Era chiquito Y tengo 68 Tenía seis Siete Ocho años Y por ahí Me llevaban Siempre vivía En Barracas Y La Boca Y en San Telmo Íbamos A la avenida Libertadora A ver el desfilar A los soldaditos Este Que se haga un desfile O no Más allá de los brutos Que pusieron 1816 En la fecha Bueno Eso es otra cosa Es de burrangos Que no Porque lo que falla En la Argentina Son los controles ¿No? Hasta de un simple cartel Pero escucharla a Carlotto Que yo la tengo En una consideración Bastante distinta A la otra Energúmena De Bonafini Que dice Pudimos con Videla Podremos con Macri Esta ignorante Energúmena ¿Se da cuenta De lo que dijo? Y ojo Que la respeto En su rol De abuela De Plaza de Mayo Y creo que Siempre ha sido medida A mí me extrañó Porque no podía Esperar una frase así Dejen a Mengolini A la que fue La novia de Fito Pai A todas esas pavotas Pero digo Que Carlotto Dice Pudimos con Videla Podremos con Macri Yo digo No se hace energúmena Carlotto Tenemos casi La misma edad O vos un poquito Más que yo Guste o no Este gobierno Me equivoco Asumió por un golpe O salió De las urnas Se contaron los votos Y ganó Macri O Macri O quien sea O el Pro O Cambiemos O como se quieran llamar No es lo mismo Que Videla Pero además Si usted quiere Carlotto Yo le doy Y la tengo acá Si alguien me lo pide Lo tengo Porque el otro día Me lo pidió un señor Le saqué una fotocopia Tengo acá Algo que dice Y era tan joven Cuando como gobernador Colgó su foto Junto a la del general Caloni La de Carnaghi La del comodoro Fabergiotti Y la del brigadier Antonio López ¿Sabe quién era el tan joven? Era Kirchner Como gobernador En Santa Cruz Cuando la princesa esta Que hoy se la da De revolucionaria Es una oligarca Disfrazada De progresista Y me refiero a Cristina Del Frente para la Vergüenza Esta señora Con su marido Solo entre el 77 Y el 82 En plena dictadura militar Hicieron 25 propiedades Sacándose la pobre viejo Que no podían pagar La circular 1050 De la dictadura De Martínez de Hoz Por eso A mí me da bronca Cuando hablan No escucho A ningún periodista Si yo tengo Este papelito Y estos documentos Donde están Hasta los metros cuadrados La ubicación Y el valor fiscal ¿Me van a decir Que ningún periodista La tiene? O se les quema La bombacha O los calzoncillos Del temor ¿Temor a qué? ¿Temor a todos Estos atorrantes Que se robaron Medio país? En fin Y quiero terminar Con esto Voy con un recuerdo También del colegio La insoportable inseguridad Yo digo Hay 70.000 efectivos Entre mujeres y hombres En las fuerzas armadas Recuerden que la Colimba No existe más Hubo un decreto En la época de Menem Que se suspendió La conscripción obligatoria Y todo eso Yo digo ¿Cómo nos cuidan? ¿Y quién nos cuida? Todos los días Se ven jóvenes robados Hoy En Villa Fiorito Seis o siete colegios No sé Daniel Si te enteraste Que no dieron clase Por los robos A los alumnos Vemos Ancianos Maltratados Hechos pelotas Por los chorros Por estos atorrantes ¿Qué voy a decir? Pobres chicos No tuvieron la oportunidad De educarse Pero le pegan un tiro A cualquiera Y en cualquier momento La inseguridad Es insoportable Y si hay que hacer algo Hay que hacerlo Cueste lo que cueste ¿Cuál es el valor De un chorro? Un tipo Un soldado Del narcotráfico Comparándolo Con un tipo Que se levanta A las cuatro o cinco De la mañana Para ir a buscar El pan para sus hijos En su trabajo Es tremendo Ancianos Jóvenes Niños Robados Por toda esta banda De atorrantes ¿Qué quiere que le diga? Y le suavizo Con algo de necochea Yo estoy en la calle 81 Entre 6 y 8 El otro día Hará tres días El fin de semana La calle 81 Y también vi la 79 Eh Este Directamente Con gente Que por ahí Había pintado un frente O algo Totalmente pintada Con estos grafitis Que hace Estos tarados Este Energúmenos Ignorantes También Pintarrajearon Cualquier cantidad De frente Yo digo A estos tipos Hay que agarrarlo No meterlos presos Ni nada Hacerlos pintar Escuelas Hospitales Cordones Lo que sea Mocosos faloperos O mocosos Que vienen Embriagados De los boliches Agarran un aerosol Y pintan cualquier cosa A la madrugada A mí me dio Mucha pena Porque en la cuadra Donde estoy yo Había un señor Que con mucho esfuerzo Había logrado Pintar su frente Bueno Es una vergüenza Si no me creen Pasen por la 79 O la 81 Entre la 6 Y la 8 Que es lo que vi yo Es vergonzoso Y a estos atorrantes Hay que hacerlos Por un año Bajo Sopena De ir a la cárcel O al reformatorio O a lo que sea Primero que limpien todo Y después que hagan Trabajo comunitario Hay hospitales Que pintar Que vayan a pintar Hay cordones Que pintar Que vayan a pintar Manga de atorrantes Ahora yo digo La comisaría de la playa Está una cuadra y pico Yo no sé Cuál es la custodia Cuál es la vigilia Está bien Eso se hace en 10 minutos Ahora hay como 9 o 10 pintadas Eso no se hace en 10 minutos La impunidad es total Claro Después va a salir Zaffaroni O sus discípulos Uno de Necochea Estos que nunca le dieron Un habeas corpus En la dictadura Y fueron nombrados Por Videla Como Zaffaroni Van a decir Y pobre chico No tiene educación Pero tienen guita Para ir a emborracharse En los boliches Después de las previas Hechas en las casas Realmente hay cosas Que a uno lo pudren Y yo estoy bastante podrido De tener que aguantar A toda esta podredumbre Que está dando vueltas por ahí Bueno, vamos a dulcificar Ponete un tema Lo que vos quieras ¡Gracias! 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 Muy bien! Después de Carrozas de Fuego Como decía Mariano Moreno Como dijeron de Mariano Moreno Se necesitaba tanta agua Para apagar tanto fuego Bueno Voy a pacificarme un poco Vamos y venimos Ya me queda rosca para la otra Algo de Mahatma Gandhi Alma grande Vamos así con estos pensamientos de esta gente Que fue una luz en el mundo Decía Mahatma Gandhi El poder de las multitudes Es el deleite del tímido El valeroso de espíritu se deleita cuando combate a solas Otra Para que la desobediencia sea considerada civil Debe ser abierta Pero no violenta La desobediencia civil implica Disciplina Reflexión Cautela Y atención Vaya 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 condiciones La desobediencia civil Bueno Ya explico un poquito Mahatma Gandhi Que luchó contra el imperio inglés Que logró prácticamente Independizar a la India A pesar de las cárceles Y todo eso Fue Fue El autor El creador De este tema De la desobediencia civil Pero mire las condiciones ¿No? Disciplina Reflexión Cautela Y atención La desobediencia civil Es un derecho inherente A todo individuo Nadie puede renunciar a ella Sin cesar de ser un hombre La desobediencia civil Nunca es seguida de anarquía La desobediencia criminal Si es seguida de anarquía Cada gobierno Sofoca la desobediencia criminal Por la fuerza Piensen en Maduro Lo que está pasando en Venezuela De esa manera suele perecer Pero sofocar la desobediencia civil Es intentar encarcelar la conciencia No creo en el éxito de los atajos A través de la violencia No importa cuánto simpatice Y admire los móviles válidos Soy un oponente inflexible De los métodos violentos Incluso cuando sirven A la más noble de las causas La experiencia me dice Que el bien continuo Nunca puede ser fruto De la violencia Y de la falsedad Y termino hoy Con esta parte de Mahatma Debemos lograr El orden del caos Y no tengo dudas De que el mejor Y más veloz método Es implantar la ley del pueblo En vez de la ley de la turba El pueblo Con lo que significa esa palabra En vez de la turba El otro día Como había leído algo Y hoy traje el librito Y me acordé Para un señor Javier Que se comunicó conmigo El libro No sé si lo encontrará Creo que en alguna librería Que tenga O fue reeditado Se llama Mahatma Gandhi Pensamientos escogidos Y estos pensamientos Fíjense ustedes Fueron seleccionados Por Richard Attenborough ¿Saben qué fue Richard Attenborough? El último Virrey inglés En la India O si no el último El anteúltimo Yo creo que fue el último Y el que tengo yo el libro Es de La editorial MC Editores Bueno Javier Si estás escuchando He cumplido Y termino No Vamos a seguir un poquito más Porque si no me quedo con las ganas Después tengo que ir a tomarme la pastilla Cuando yo les hablaba De la De la inseguridad Que hay hoy Del peligro Que corre todo Todo tipo Que camina por la buena senda En manos de los delincuentes Recordé algo también del colegio De primaria Secundaria Si alguno que me está escuchando Es exalumno de Salesianos Ya sea María Auxiliadora O Colegio de Don Bosco Si acordás Antes era común Hacer algo que se llamaba El ejercicio de la buena muerte Obviamente a nivel espiritual ¿No es cierto? Y me acuerdo que cuando estábamos En el secundario Como buenos atorrantes Que éramos Cuando el cura decía esto Hacíamos los cuernitos Porque como empezaba Por aquel de nosotros Que amo de morir primero Y nosotros estábamos Los 400 secundarios Haciendo los cuernitos A tu madrina le decíamos ¿No es cierto? Al cura Este No lo decíamos Porque si no nos rajaban Pero bueno Lo pensábamos Y a mí me vino a la memoria Esto es algo espiritual Y esto es algo que cada uno Cuando sale a la calle En algunos lugares Más que en otros Tiene que estar preparado Tiene que estar preparado Por grupos piranía Muchachos Y yo fui a buscar Y yo fui a buscar Mi recibo de jubilación Después de tantos años En la docencia Y el otro día Me enteré Que los bonaerenses La provincia de Buenos Aires Le está pagando A A este Nazi De Lía 78 mil pesos De jubilación Debe cobrar 54, 55 en mano ¿No? Que pagamos Los bonaerenses Todos fueron maestros Acá, ¿vieron? Todos fueron docentes Ahora, si fueron docentes ¿Cómo pueden haberse criado Tan bestia? De trompear Prepotear Atacar a cualquiera Bueno Este de Lía Si le gusta Si usted es jubilado Como yo Si está cerca De la mínima Sepa que este Cobra 78 lucas por mes ¿Eh? Y después de eso Vi a alguien De una corriente En eso ya En capital Corriente Villera Que estaba pidiendo 15 mil pesos De subsidio Por mes Eh Usted Que me está escuchando Es jubilado Con la mínima No llega a 7 mil ¿No? Más allá De la reparación Estratégica Esotérica Este Culínica O como se la quiera llamar Pero lo de Lía No tiene nombre Y No puedo más Bueno Tenía algo de Moreno El patotero En el programa De Muro Viale Ah no Muro no Mauro Viale Este Bueno Patoteando como siempre Otros De los que están llenos De todo En Parque Patricio Lo conocemos bien ¿No es cierto? Eh Y finalmente En este bloquecito Porque ya estamos No Me sigue un poco más Aguantenme Hago catarsis El tema de este Que habla con los penes La multiplicación de los penes ¿Vio? ¿Quién es? Maduro La bestia ignorante De Venezuela Que habla En vez de hablar De la multiplicación De los panes Bíblica Habló de la multiplicación De los penes Del pajarito De Hugo Chávez Este El que ya tiene 62 muertos El que el otro día Le daba un discurso A las vacas A un ato de ganado Vacuno Le da Hablaba Les hablaba ¿No es cierto? Bueno Ya hay 62 muertos No sé cuántos presos políticos Gente atacada De cualquier manera Eh Venezuela En un estado Lamentable Que lo fueron haciendo Cada vez más lamentable Y yo digo Los que acá Hablan tanto De No Yo no soy macrista Pero que hablan Es sentido cantar Macri vos sos la dictadura Yo digo ¿Y maduro qué? Yo digo Los del frente Para la vergüenza Legisladores Perdón Fuerte para Frente para la violencia Perdón Frente para Ah La victoria Esto Tiene nombre de panadería Victoria Este Los legisladores Que todavía No actuaron en la Argentina Para condenar esto Que está pasando en Venezuela Para apoyar Realmente al pueblo venezolano Porque le puedo asegurar Que Maduro come Que los milicos Eh Dictatoriales Venezolanos Comen Eh A eso no le faltan remedio No le falta nada Es el pueblo Que se está Defecando de hambre En Venezuela Y encima Ya con 62 muertos Tengo que ver A esta bestia A este desneuronado Hablándole A un rebaño De vacas Hablando De la multiplicación De los penes Etcétera Etcétera Yo quiero saber Cuando los legisladores Argentinos A nivel nacional Y provincial Que cobran Mucho más Que 20 Este Jubilaciones Este Las más bajas ¿No es cierto? Eh Que cobran fortunas Que viven gratis En muchos casos Que nombran asesores Quiero saber Si alguna vez Y otros países de América Alguna vez Se ponen a actuar Esto es como ahora La OEA Que te manda Para ver a Milagro Salas Milagro Salas Se afanó 700 palos Fue violenta Retenía las escrituras Su hijo Tiene una Caterva De coches Importados Todos los de ellos Son favorecidos Y hay como Dos mil casas Que se van a tener Que tirar abajo Porque fueron hechos Para el diablo Y tenemos que ver Que hizo Pobre Milagro Salas Bueno En fin Eh Y le doy El bocadito Vamos a poner Otro tema Después Hacemos el saludo La verdad Que el que Ya tiene Varios años De vida Escuchar a Menem La gente Me alienta A seguir Para renovar El cargo De senador Este Menem Es senador Pero no con ese Es senador Con C Porque nunca Dejó de morfar Carlito Ahora Retirate Carlos Y si no Metete en un monasterio Si te aceptan No con las bolsas De Julio López Que vos las tendrás Y varias Pero decir Me alienta A seguir También lo escuché Por ahí A Mariotto Que también supo Venir mucho A Necochea Mariotto Pero bueno En fin Al mal tiempo Buena cara Vamos a un temita Y después decide Daniel No vas de sufrir Si escuchas De mis 15 años El cantar Y ausente Estés De las cosas Que en mi adolescencia Fue a soñar Capricho Fue Que sin querer Ya preparaba Este amor Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Y mis manos En tu cintura Pero mírame Con dulzor Porque tendrás La aventura De ser tu Mi Mejor canción En chicas Que yo conocí Y aún algo tuyo Yo busqué Y cuando al fin Yo te alié En tu besar Ya pude comprender Que eras tú La fábula Que iluminaba Mi soñar Más este amor Es una pena Que siendo hermoso Tenga un final Más este amor Es una pena Es una pena Que siendo hermoso Tenga un final Y mis manos Es la aventura De ser tu Mi Mejor canción La 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 La, 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 la... Muy bien, ya arrancamos la, ni siquiera la ruta, el senderito final. En general, quiero dar algunos datos, ¿no? Para, por ahí cuando se habla tanto de terrorismo de Estado, y vaya si lo hubo, los que tenemos unos cuantos años nos acordamos lo que sufrimos entre el 76 y la vuelta a la democracia con Raúl Alfonsín en el 83. Pero por ahí es bueno recordar para los que tienen la memoria por la mitad, que en un gobierno también de la democracia, entre 1974 a 1976, la dictadura empezó en el 76, pero del 74 al 76, con Chabelita, Isabelita, Estelita, López Rega y los grupos de tarea de la AAA, etc. En el país hubo 1.200 muertos y casi 900 desaparecidos. Gobierno, ¿eh? Que estaba dentro de lo que era el sistema democrático. Yo digo, sería bueno, también cuando hablamos de todo, incorporar estos dos años nefastos con la Chabela y con el López Rega y todos los esbirros que después muchos siguieron en la dictadura militar, recordando estas cifras. Del 74 al 76, 1.200 muertos y casi 900 desaparecidos. Y le vamos a terminar acá a Daniel, que tiene que descansar un poco y me parece bien. Después voy a dar seis groserías. No voy a decir malas palabras, ¿eh? ¿Qué es la grosería? Vamos a la seis primera. La grosería es que un catedrático de la universidad, un docente, un científico o un médico de la salud pública, gane menos que un concejal de una intendencia de tercera. Eso es grosería. Al que le guste, le guste y si no, venga a debatir. Grosería es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, la mayoría de las veces por unanimidad, por supuesto. Grosería es comparar la jubilación de un diputado con la de un jubilado común y corriente. Grosería es que un ciudadano tenga que trabajar 30 años para percibir una jubilación y a los legisladores les baste con un par de años, según el caso, y que los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo, en muchos casos, necesitan jurar el cargo. Este en el tiempo que está ahí. Grosería es colocar en la administración pública a miles de asesores, léase amigotes patéticos, imbéciles o inútiles, con sueldos que ya desearían los técnicos más calificados. Y la última grosería de hoy. Grosería es el mayúsculo dinero destinado a sostener a los partidos, aprobado por los mismos políticos que viven en esos partidos y de esos partidos. Chimbumbán, grosería y hasta el jueves. Tres de la tarde en punto. Está transmitiendo FM La Voz, desde Quequén, provincia de Buenos Aires, para todo el distrito. Inicio, espacio publicitario. Superpleno en Bingo Golden Palace. Con esta promo, todos los jueves, a partir de las 23 y a las 0 horas, girás la ruleta y ganás un sale o sale que podés duplicar o triplicar. Y si acertás el Superpleno, te llevas el pozo acumulado de 18.000 pesos. Te lo vas a perder en Bingo Golden Palace. En Termas del Campo, pasan todo el tiempo cosas lindas. Y queremos que las sepas. Termas del Campo está en la ciudad. Mucho más cerca de lo que pensás. Con gastronomía, tranquilidad. Además de nuestro exclusivo spa. Vení a Termas del Campo. Viví la experiencia. Más info en termasdelcampo.com 7 millones y medio de toneladas operadas. Por primera vez en la historia, la reactivación del sector agroexportador potenció el movimiento.